Los análisis comprenden 50 ingresos de actividad de monitoreo desarrollado por CARU entre junio de 2011 y julio de 2015, acompañando a la Dirección Nacional de Medio Ambiente. Analizado los resultados obtenidos para los efluentes del proceso industrial y las descargas de las piletas de pluviales de la planta de UPM, se detalla que para los parámetros incluidos en la normativa, no se han registrado apartamientos de la normativa en ninguna de las 50 instancias de monitoreo de los efluentes del proceso industrial. En el estudio del río Gualeguaychú en su desembocadura en el río Uruguay, los resultados obtenidos cumplieron con la normativa. Además, la Comisión Administradora del río Uruguay, a partir de los primeros días de diciembre, comenzará el monitoreo inicial del río Uruguay en la totalidad del tramo compartido por ambos países bajo competencia de la CARU. Ya comenzó el trabajo técnico y de discusión para la readecuación de los estándares del digesto sobre el uso y aprovechamiento del río Uruguay en la búsqueda de promover la armonización de los estándares y normativas vigentes sobre el mismo, en particular de la calidad de aguas. También se avanza en la futura instalación del laboratorio binacional anunciado por ambos presidentes, con el objetivo de que el mismo sea referencia en la región.